¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy estoy jugando con un player que se llama Dardo14 Nunca había jugado con él, vamos a ver qué tal se pone la partida Bien, pues yo voy a hacer PH A ver Mmm, genial, bien pues él elige ser un Yoshi Bien, pues entonces vamos a comenzar Ojalá que no haya lag, ni DC, ni nada de eso Bien, pues vamos allá Vamos a comenzar a la voz de 1, 2, 3 Ahí está Bien Oh, magnífico Mmm, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Creo que por el momento todo parece ir bien Oh my god, ¿por qué si le pego? Eh, 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 eh A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Oh, cayó en una de esas que yo dejé en una bananilla Bien, ahorita creo que está funcionando Creo que ahorita todo va bien A ver, a ver, a ver, pásenle Uy, nos aplastamos con ese Mario Ah, ¿por qué me hizo afecto a mí? No estaba Mario más cerquita Ah, pero lo bueno que robó una estrella Y eso que haya robado una estrella, eso es bueno A ver, vámonos, da uno por aquí Y desvaladita Big Shoe Bien A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Yo voy a dejar esa banana ahí Podría ser útil ¿Quién lanzó una banana? Ay, aguas con esa cosa Otro poquito y me golpeé Y eso hubiera sido malísimo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Bien, yo creo que me voy a deshacer de esa cosa Bien Mmm, a ver, vamos a atrapar aquí un signo Bien, yo voy a dejar eso ahí Ahí está Birrigo Ahí está Muy bien ¿Hora? Oh my god, este Yoshi Saltó por encima del Ahí está Oh, genial A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, aquí Lo ideal es no moverle al control Ahí está Genial Genial y magnífico Voy a poner Ya funcionó Eso es Bueno Voy a poner ¿Qué hiciste? Sí ¿Qué haría? Pero qué bueno que ya funcionó ¿No? No se ve, güey No se ve Wow Bien A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a continuar A ver Un Dos Go Bien A ver, a ver, a ver, a ver A ver Yo me voy a llevar esto de aquí Vamos a lanzar esa por allá A ver si no le pega a alguien Ah De ahí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver Ese va a bucer Ahí viene Ahí viene Y lleva una Lleva un Genial A ver, ahorita Oh my god Le dieron un hongo infinito Y el hongo infinito Pues Dura mucho Ahí está Ese Va a bucer Se detuvo ahí Bien Voy a lanzar aquello por allá Me espera de que no me vaya a venir pegando a mí, va A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Bien Yo voy a dejar eso ahí ¿Quién chocó con él? No sé No tengo idea Por ahora este Yoshi trae estrella Y eso obviamente es malo Es malo porque Vámonos Ahí está A ver, a ver Yo creo que ya no me voy a arriesgar O sí A ver, a ver, a ver, a ver Vamos con esa cosa No me la debo de sacar mucho porque Me podría hacer daño Vámonos, 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 vámonos Mi plátano ¿El cayó en mi plátano? Él cayó en un plátano Pero no creo que haya que golpear No se lo puse a propósito Pero quizás le atine por error No sé la verdad Bien Vámonos entonces al siguiente nivel Que es justamente el nivel de la playa Y entonces comencemos Un, dos, go Ahí está Bien A ver, vámonos Vámonos rápido Muerte, Yoshi se subió al cerro A ver, a ver, a ver, a ver A ver Oh my God A ver, a ver, a ver, a ver No Me machucó Y aparte esa cosa todavía me está esperando A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Bien, ahorita Actualmente vengo séptimo A ver, vamos a ver De séptimo subí a sexto Ahorita de sexto Pues tengo que subir ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Ya subí Oh my God También le dieron star Wow A ver, más para yo creo que se le acabe esa cosa Ahí está Bien Ah, no un 20 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vámonos Ah, Bowser Tanques Vamos a sacar aquí un montón de basura Y yo ocasionando problemas nomás Ahí está Ah, no mentes No Pensé que era el Pensé que era ya el Momento definitivo el final Pero no A ver, vamos, vamos, vamos Running, running, PH Levántate de volada Dice Mario Yepi Bien Vámonos, 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 vámonos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Él trae estrella Eso obviamente es malo ¿Qué le irán a dar? Ah, genial No mentes Gané por un pelito Y sí Bien Vientos huracanados Bien, pues vámonos entonces Al siguiente nivel Le voy a poner aquí Ya solo falta el de ciento Un Dos Go Ahí está Ah, ya reaccionó Bien A ver, a ver Aquí vamos con cuidado Ahora, 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 ahora Bien, a ver Yo creo que Me voy a desaparecer de una vez Ese Mario Ay, los dos llevan un objeto, vá Ay, 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 ay Yo vengo aquí en medio de aquellos dos Esos dos son eternos rivales, vá El Mario y el Bowser Y van juntos Qué cosas de la vida A ver, ¿quién quiere un regalo? A Bowser 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 quiere un regalo Hace Yoshi Ah, miren Yoshi puede ver a Bowser Ahorita voy Discutándome con Mario El El lugar A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ahora, ¿por qué me fui por ahí? ¿Y por qué me fui así? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver Yo creo que voy a guardar este objeto, chicos Sí Lo voy a guardar al final Ahí no me hace que tener cuidado Mejor me lo gasto de una vez A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver Ah, es el Mario Bailó A ver, a ver, a ver, a ver A ver Bien, le hacemos esta cosa por allá Listo Bien Ahí llegó Que le irán a dar Diablos Ah, vámonos, 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 vámonos No, vente Qué barbaridad No, honres No voy a poner Esas bananas me protegieron Voy a poner Esas bananas me protegieron Bien Bien Pues vámonos a la ceremonia Vámonos a preguntarle Pero de donde eres amigo No te Había visto antes Por aquí Si de donde será Vamos a ver quien podrá ser Es de Perú Wow No, yo soy de México Aquí es de Soy mexicano Bien, pues vamos a ver Me dice Wow Yo voy a preguntar Vamos a la segunda Ojalá que sí quiera Ojalá que se anime Congratulations Yeah, Peach is the winner Pues yo creo que sí, ¿no? Me dice vale, ok Pues entonces vámonos Mario Grand Prix Yo voy a hacer Patch Y qué otros juegos Te gustan De N64 Bien, vámonos al Flower Cup A ver Me gusta Smash Oh wow Un Dos Go Ahí está Ya le comenzó el también Ahí va el montón de monos Allá adelante A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver Oh my god Me dieron un rayo Con este rayo No, vente No juegues Mario iba en medio de los dos Gigantotes No sé, Josh está ciego Se fue enfrente de la ¿Cómo se llama? A ver Ahí está eliminado al ese Wario Ese eliminado al ese Luigi Y a quién más A ver, a ver Alguien más que quiera Que lo elimine de vuelta Ahí está ¿A quién le pegué? Ah, Luigi Ah, estuvo bien A ver, a ver, a ver Vámonos, vámonos Que concurría Ay, ese Bowser Trae mucho Nitro Vamos a Vamos a vencer al de ese Bowser Ahí está Ay Ese camión No deja No lo dejó pasar Ah, genial Y magnífico Ah, genial Que lo pegó al de ese Wario Pichu A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Mmm, pues él ya no viene nada bien No, ya no Viene muy Muy, muy allá Ese Wario está chiquitito Pero Es malo El ingrato Ahí está Ese Wario Está ciego Bueno, pero está bien que esté ciego Ah, ese Luigi Tiene que poner exactamente aquí Está bien cerrado el paso Y todavía pone aquí De esos Plátanos Wario tuvo problemas Esa cosa viene contra mí Va Sí, esa cosa viene contra mí ¿Dónde vendrán aquellos? Y si los dejo pasar Ahí está Dejé pasar al de ese Luigi ¿A quién le pegó al de ese Luigi? Chiquitito, va A ver Vamos con el de ese Luigi Porque está chiquitito Pero Nos podemos machucar Y eso obviamente es malo Bueno, en vente Ahora, 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 ahora Ahí está He golpeado al Ah, genial Y magnífico Llevo esta cosa Esta cosa me va a ser muy útil Ah, ese Luigi Se fue solo contra el auto Genial Pero ahí viene ¿Cómo es que la CPU Se recupera tan rápido? Ahí Ahí está He ganado Bien Él viene Allá Hay agua con ese signo Que está ahí horrible Mmm Bien Ha leído un Star Bien No, pues creo que no le fue nada Bien Ah, le gusta el juego de Conker Para ponerse El juego de Conker Para ponerse El juego de Conker Que fue todo Me da un miedo Jeje 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 Vámonos entonces Un, dos Go Ahí está, a ver a mi que juegos me gustan Pues me gustan más los juegos chicos Me gustan por ejemplo los juegos de Leyenda de Zelda, Bocarina del Tiempo Ese juego me gusta No, me machucó Ese Mario Ese Mario me machucó Y eso realmente es Malo Ya me voy Ah, Luigi también tuvo Problemas, ¿Quién no ha tenido Problemas? Ah, el señor Wario Se habrá Bogueado el Wario Y yo voy a dejar esa cosa ahí, podría ser de Utilidad Oh no, ahora sigo yo en la lista, va Ah, genial Ya desperdició una Pero ahorita esa no la va a desperdiciar No, y de hecho, ahí viene Ahí viene, atrapa algo, PH Ah, genial, que atrapaste algo Ay, ay, le voy a poner esa cosa A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Yo ya Me armé, ya me protegí ¿Dónde vale ese Wario? No lo podemos Alcanzar Bien, voy a dejar que utilice esa cosa Y ya cuando se le haya acabado O antes de llegar a los signos La voy a utilizar Ahí está A ver, a ver, a ver, a ver Ah, genial El Mario va a detener al Wario O no Le aventó una Un conchazo al A Luigi ¿Dónde viene ese Wario? Ahora Wario Ahí está, vámonos rápido A ver, a ver, a ver, a ver A ver, hay que irnos con cuidado No atrape nada No capturé objeto Y ese Wario viene aquí muy bravo Ah, Wario chocó ahí con algo Pero a ver si no se recupera ahorita Porque puede hacer que se recupere En un momento yo no me voy En medio de esos monos Esos monos Mira, por eso no me voy Porque pueden hacer esos monos Inútiles Ay, me lanzó al agua Pero quizás me recupere A ver, a ver en lo que Wario llega Wario está chiquito Así es que, ahí está Ah, genial No aumentes Lo pone me gusta Ocarina del tiempo Y Mayoras Mask Voy a preguntar ¿Los has jugado? Bien Oh, también le gustan Genial Genial, genial Están chidos Están chidos Aquí es de haber Un Dos Go Ahí está Pues vámonos aquí al nivel del chocolate Vamos a ver que tal nos va aquí A ver Tengo esta cosa Ahí está Bien A ver, a ver, a ver Oh, Mario hizo un mini turbo Eso es bueno Oh my god Ahí está Oh, genial Wario me protegió Gracias, Wario Se sacrificó Se sacrificó Por mí Oh Qué tierno Xen Mario En vez de venirme ayudando Me viene dañando A ver Corre PH Ahí está A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver Ahí, ahí No A ver, a ver, a ver Aquí Tengo problemas Antes de Mario ya me ocasionó troubles Bien Ya me voy Ya me voy ¿Dónde estará ese Wario? Ah, pues ya lo relacé Va Uh, él se cayó Y eso es malo Obviamente Eso es malísimo Bien Ese Wario viene muy rápido Ah Sí Ahí hay No se queda otra vez Esa cosa Esa cosa que lanzó Me preocupa Porque Mejor voy a dejar Que se pasen aquellos Que se pasen Sí Que se pasen aquel par Ah, sí Luigi ¿Por dónde se fue? Como que se fue Por allá ¿No? A ver, a ver, a ver A ver A ver Bueno Ya no importa Ah, nunca llegó Ahí ya está Nunca llegó Esa cosa Ahí pensé Que se iba a llegar Pues ya ni modo Quedé en octavo lugar Digo, quedé en segundo lugar Mmm, chale Él se cayó Le voy a poner aquí Otra vez Le voy a poner También me gusta Banjo Kazoya Bueno, está bien peligrosa Está bien Deligrosa Esa cosa Va a poner Sí Esa caparazón azul Que acaba de lanzar Ahorita Me preocupó Uh, él se cayó Pues bueno Sí, está peligrosa Esa curva Eso lo lleva Tres puntos Eso es malo Malísimo Malísimo Pero malísimo Bien Ese sonido De fondo Que se oye Es como gente No, gritando Un, dos Go Ah, ahorita ya Desapareció El sonido Ese Y ya se oye El sonido De los autos ¿Dónde dejó El signo Ese? No sé Donde lo dejó Pero a mí me dieron Un minitubo especial Ahora Ahora vamos a Vamos a amonestar Al Wario Bien Ah, genial Mario Rebasó a ambos Ahora Mario Consérvate ahí Ahí donde vas Consérvate Ahí está ¿Dónde viene él? ¿Dónde viene él? Ah, ok Lo bueno es que Actualmente viene En segundo lugar Esperemos que así Siga A ver Ah, magnífico Que había plátanos Ahí Y con el plátano Chocó Y ya nada Me pasó Bien Ese Mario Ya viene aquí Muy cerquita De mí ¿Dónde lanzó? Todas esas cosas Ah, genial Oíse Toda ahí viene Y cada gatillo grita Yajú A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver Ahí está Genial Yo lo mejor lo dejo que se pase Y ahí A ver, a ver Aquí con Curia No quiero que Ahí está Yo me desaparezco Mejor Ahí está Pues así quedamos Chicos Él solamente va a tener Poquitos puntos Sí Bien Pues así es como concluye La partida Chicos Sí Solo obtuvo 6 Va a quedar En cuarto lugar Va Ah, no mentes Wario obtuvo 21 puntos No mentes Voy a poner Me gusta También Banjo Toye La pregunta ¿Conoces estos games? Sí es cierto Dependiendo bien chicos El próximo Wild draw Que voy a hacer Va a ser de Banjo Kazooie Y Banjo Toye Kazoole No sé cómo se diga Exactamente Vamos a ver Qué me contesta Bien Pues bueno chicos Ah, sí los conoce A ver Vamos a ver Qué más dice Mmm No preguntar ¿Los has jugado? Bien Bien Congratulations Yeah Peace is the winner 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 Peace is the winner